Bueno eh, aquí ya vamos a empezar a bajar ahorita, es el cambio, en el agua, otra vez, ahí está la, ya se empieza la plataforma de ilusión Vamos a la bomba 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 ¿Cuál será esta? ¿Cuál será? Eso es como un poblecito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la cara? Si, gracias hay otro pobrecito hay que ver que pobrecito hay que ver hay que ver ahora adiós por donde estamos nosotros ahora nos inclinamos para acá y 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 aprovecho ahora que esta vista es la mejor de todas y 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